Muy buenos días, hoy estamos aquí en cancha esportiva, tuvimos un ratito que no podíamos entrar, porque los otros chicos están allá en la cancha Lipton, con Alejandro y Francisco están ahí haciendo el YouTube, nosotros vamos a salir por el Facebook enseguida, va a venir mi compañero, obviamente se retrasó un poquito, está buena la nueva planilla, que solamente hay que agregar los numeritos nomás de las camisetas de los chicos, pero tuvimos un pequeño retraso, Cambacua obviamente ya estuvieron, ya estaba todo listo, me faltó soberanía y bueno, me faltó completar algunos de los nombres de los chicos, pero ahora cuando venga mi compañero vamos a decir, bueno, voy a tener que decir, Cambacua por ejemplo, en algunos no puse los nombres, solamente puse los apellidos para hacerlo más rápido, para poder llevarle este cuatejo, ya saben ya la temática del programa de las transmisiones, manden sus saluditos alentando a su equipo, a su jugador, a su persona querida y compartan las transmisiones para que seamos muchos, muchos más, y la que le habla es Silvana García de Rodar Transmisiones. Bueno, hace un ratito comenzó aquí en Cancha Esportivo, los chicos de Cambacua con los chicos de Soberanía Sub-11. Un lindo viento realmente, aquí está lindo, no es ni mucho calor, ni mucho fresquito, pero está lindo, está lindo. Debería más o menos cinco minutos ya del primer tiempo de este cotejo de los chiquitos. Enseguida van a venir la voz oficial de estas transmisiones y yo seguiré haciendo lo demás. Gol de Cambacua, ahora está uno a cero. Ya le digo el jugador número siete. Ojeda es el que hizo el gol de Cambacua. , dale, dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acaba de caer la pelota en la casa de los vecinitos que tenemos al lado de la cancha y obviamente los perritos se pusieron contentos, empezaron a saltar ahí con la pelota. Vamos a ver si pueden recuperar la pelota. ¡Suscríbete al canal! De un trencazo acaba de caer uno de los peques de Capacuá. Ahí está controlando la enfermera si tiene que entrar. El árbitro está controlando. Siga, dice. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, terminó este primer tiempo Lo está ganando Kambakwa 1 a 0 Mientras tanto, vamos a seguir terminando La planillita de los chicuelos Y entonces le podemos decir quién y quién están jugando Bueno, seguimos aquí Vamos a bajar un poquito Después nos va a comentar Alejandro Van a quedar mirando los chicos acá Quedan sentaditos Acá le pongo Quedan sentaditos 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 Gracias por ver el video 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 Estamos aquí en el segundo tiempo Cambacuá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver... 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 Cambacuá... Viene el cabezazo ahora... Viene el cabezazo ahora nuevamente de la gente de Cambacuá... La tiene el número 3... Romero de Soberanía... Juega para atrás... Cortito... Se broquela mucho en el medio... Soberanía... Piede la pelota... Están todos ahí en el medio... Los 5 jugadores de Soberanía... Cambacuá hace más ancha la cancha... Y viene el bochazo hacia arriba... De cabeza despeja ya... La gente de Soberanía... La tiene el número 8... Estamos hablando de Fernández Díaz... Ahí en el medio Fernández con la pelota... Levanta la cabeza... Le toca para... Rabín... Rabín con el balón... De Soberpique se la lleva... Sin embargo... Muy bien el jugador... Número 3... Fernández de los Reyes... Que el ratito que lo vi... Ya lo estoy viendo firme ahí en el fondo... Número 3... La punta izquierda... El de Cambacuá... Cuando viene la contra... Casi le mordisquea la pelota... Pero se le fue un poquito larga... A ver... A ver... Estamos hablando de... Romero el de Soberanía... La pelota que pica varias veces... No la puede bajar... Ahí la recupera el número 3... Romero... Sin embargo... Tiene la presión de... Dos jugadores de Cambacuá... Ahí la recupera Mancini... Mancini que va a tirar el centro... Entra... Uno solo... Pero estaba el defensor Fernández... Para sacar la pelota... No saca del todo... La tiene que Rodrielo... Rodrielo que le... Redruello perdón... La pega al arco... La arquero que le pega... Con la pierna... Pero no logra despejarla... Y la pelota se va... Al saque de arco para... Soberanía B... Gana Cambacuá B... 2 a 0... ¿Cómo estás Silvana? Contenta... Me agradezco por la... Estamos hablando ahí con... Linda jornada de hoy... El sábado... Un poquito calurosa... Húmeda... Pero cielo despejado... No hay visibilidad de Bumbo... Aparentemente... Pero no es un cielo muy celeste... Está... Empezando a subir la temperatura... Y para mañana... 37 grados... Hay atención con la... Los partidos que hay programados... En distintos escenarios... Entre ellos la final... Porque... Va a hacer mucho calor... Viene nuevamente... El equipo de Cambacuá... El número 15... Que hace un sombrerito... Despeja... A media de la defensa... Y la tiene Fernández... Fernández que... Se hace del balón... Le comete infracción... Y es salida del fondo... Para el equipo de Soberanía B... Gana Cambacuá... 2 a 0... Cambacuá B... Sobre Soberanía... Gol... Primer tiempo de Ojeda... Y recién más hace un ratito... Redruello... El segundo gol... Para el elenco de Cambacuá... Que mañana va a estar jugando... En la primera... En la final... Ante Empedrado... Quiere repetir el título... Cambacuá... Y Cambacuá... Empedrado quiere ser... Primera vez... Campeón de nuestra Liga Correntina... En la primera división... Tres y media el encuentro... Pero vamos con este encuentro... Que está jugándose aquí... En cancha de esportivo... Categoría sub 11... Fecha número 2... Lo gana Cambacuá... Se viene la contra... Para Soberanía... Rebotaba en el defensor... Lateral para Soberanía... Promediando el segundo tiempo... Lo gana Cambacuá... 2 a 0... Saca el jugador Flores García... Recupera nuevamente de los Reyes... Que está jugando muy buen partido... En los ratitos que lo vi... La verdad que... Hizo un buen juego el número 3... Dominio de Cambacuá... Y saca nuestra compañera... Que está desde el primer minuto... Con el buen encuentro... Y en el resultado también... Porque es un 2 a 0... Que refleja lo que ha pasado en el campo de juego... Según nuestra compañera... Que ha... Estado aquí cubriéndonos... Mientras veníamos de la cancha de Lipton... Donde se atrasó un poco el partido... Lamentablemente... Por eso no pudimos estar desde el principio... Y la idea también era salir por YouTube... Pero bueno... No se pudo... Estamos por el Facebook... La vieja escuela del Facebook... Que hacíamos antes... Cuando se hunde un poquito esto... Ahí está... Fernández con la pelota para Soberanía... Analiza a quién pasarla... Lo toca para su compañero el 16... De cabeza la devuelve... Para Fernández... En la pelea había infracción... Reclama la falta... Atención que el árbitro... Le va a hacer un llamado... Atención al chico de Soberanía... Está muy... Efusivo, ¿no? Le hizo una más y se va afuera... Le dijo, ¿no? No le gustó el reclamo... Más allá que él recibió la infracción... Pero... Pidió muy... Alevosamente la... La infracción... Y la termina dando un llamado... Atención el árbitro... No me acuerdo el apellido... Ahora que me voy a mirar el Facebook... El WhatsApp... Despeja hacia arriba... Estamos hablando de Ramírez... La pelota que pica... Nadie que la saca de cabeza... El número defensor de Cambacuá... ¡Uf! La pasteadita que pasó de largo... Se viene muy bien entre 10... Otro despeje... Esta vez sí sale con dirección... Y se viene la contra para Cambacuá... Sin embargo, Romero... Corta toda situación... Otro pelotazo... La pelota que la recupera Cambacuá... Tiene el dominio Cambacuá... Gana 2 a 0... La tenía Zabala... Tranque, pero infracción... Del jugador de Cambacuá... El número 15... Estamos hablando de Tratipinta... ¿Puede ser? Tratipinta... Tratipinta... Que tiene anteojo... Por ahora es muy escaso... Los ataques del equipo de soberanía... Tienen una buena defensa de Cambacuá... Uno solo de punta... Estamos hablando de Rabín... Intentando llegar para el equipo soberano... Hay justamente Rabín... Que pelea en la pie delante... Viño a la Sarli... Y sale cuando con De Los Reyes... De Los Reyes le toca para Zabala... Zabala cortita para el jugador... Tratipinta... Sin embargo, desde el suelo... Recupera nuevamente el fondo de Cambacuá... Sale el bochazo... Para hacia arriba... La contra... Tratipinta que no llega... El número 13... Ramírez... Venja Ramírez... Hacia arriba... Despeja otro pelotazo... Y quiere tener la gente de soberanía... La posibilidad del descuento... Le cuesta llegar... Pero tiene ahí la pelota... Un poquito más adelantado... Choca con el cuerpo del 5... Sena y sale la contra... Atrás para Cambacuá... Pisó muy bien la pelota... La perdió casi... Pero la recupera... Se viene la contra... 4... 5 de Cambacuá... Contra 3 de soberanía... Si lo hacen bien... Está el tercero... Vamos a ver cómo lo aprovechan... Se va abriendo el 17... Estaba en Orsay... Pero la pelota... Termina despejando... La defensa de soberanía... Y se va... Diluyendo la situación... Para el equipo de Cambacuá... Cuando... El árbitro para... Porque Fernández... De soberanía... Está atendido... Ahí en el medio campo... Un dolor en la pierna derecha... Vamos a ver si pide el auxilio médico... Lo... Lo analiza primero... El jugador... El árbitro... Y ahí... Entra a correr la paramédica... 2 a 0... Gana a Cambacuá... Repetimos... Los goles de Ojeda... En el primer tiempo... Y... Hace un ratito nomás... Retruello... Que hacen que los gane a Cambacuá... Que nos decía Silvana... Que dominó el partido... Y que es un justo resultado... Casi pareció a lo que pasó... Allá en Lipton... Donde Matillo hizo un poco mejor las cosas... Y que le costó hacer el gol... Pero consiguió... La apertura al marcador... Y quedarse con los tres puntos también... En ese partido... De manera justa... Y aquí gana... Cambacuá... También de manera justa... 2 a 0... Sale el número 2... Fernández... Un poquito dolorido... Aparentemente es en la pierna... No veo que haya cambios... No sé si ya lo realizaron todo... Pero no veo a nadie preparándose... Va a quedar con uno menos soberanía... Seguramente... Este... La camiseta no es de soberanía... Insisto... Seguramente la alternativa... Coincide con la misma de Cambacuá... Por eso... Sí... Se nota que es el tobillo derecho... Ahí lo van a revisar... No hay cambio... No hay modificación... O van a esperar que se lo recuperan... O veremos si le queda alguna posibilidad de cambio... A la gente de soberanía... Mientras tanto sigue el partido... Ahí la tiene el fondo de Cambacuá... Que sale jugando por el sector derecho... Toca y toca el equipo de Cambacuá por abajo... Hace circular el balón... Por momentos... Es claro en su situación... Y por momentos... Choca un poco con la gente del medio... Ahí de soberanía... Que impide que lleguen más situaciones de gol... Por lo menos no quiere sufrir más goles... Y trata de defender un poquito más... La pelota... El equipo de soberanía... Bastante gente... Bueno, no tanto... Pero hay un grupito de hinchas... Había... Creo que más allá en el Iptan... Había un poco más de gente... Aquí están jugando a Cambacuá... B contra soberanía B... 2 a 0 gana Cambacuá... Va terminando prácticamente... Seguramente estamos ya en últimos minutos... De este segundo tiempo... Pero gana Cambacuá... Insisto 2 a 0... Ahí lateral para soberanía... Llegando al mediodía de este día de la primavera... Día del estudiante... No, no dije la primavera, ¿eh? O sí... Sí también... Entramos en primavera... Se nos fue el invierno... Terminó el frío... Oficialmente... Regresa Fernández entonces en soberanía... Se recuperó... El chiquitín... Ocupa su lugar en el fondo del campo de juego... La defensa de soberanía... Y tiene una pelota quieta ahí el equipo de soberanía... Le dice que de vuelta al árbitro... Tiene que llegar arriba, dice el árbitro... El técnico de soberanía, el tiro libre... Que busca el descuento... Con lo que le queda de tiempo al equipo de soberanía... Gana Canva 4 a 0... Va a ver si llega nueva la pelota hacia arriba... Toma distancia... Lo confunden un poco, ¿no? Uno le pide que le pase... El otro le dice que vaya arriba al centro... No sabe qué hacer... No, tira hacia arriba, ¿eh? Arreglense arriba la pelota que pica... La para el número 11... A ver si le queda para alguno que pueda patear... No, sale jugando al fondo de Canva 4... Se pisó la pelota ahí el 14 de la Zavala... Casi la pierde... Pero recupera el número 5... Estamos dando escena... Recupera... El equipo de soberanía... Perdón... Me confunde por la camiseta... Era Flores García... Número 4... Que gana un lateral... Se juega en campo de juego de Canva 4... Pero no presiona... No es ataque... Sino simplemente posición de pelota... En tres cuartos de cancha... Para el equipo de soberanía... Ahora viene la contra... Atención que si le gana... Se puede venir el otro gol, ¿eh? La recupera... Son dos contra uno... Queda tendido el dos... Otra vez el dos de soberanía... Toca y toca... Se puede venir el tercero... No... Muy bien... Le quisieron hacer el 2-1... Pero se recuperó el defensor... Se lamenta a Canva 4... Porque tuvo una gran oportunidad de liquidar el partido... Pero bien el defensor que salvó las papas cuando quemaban... Y otra vez cinco contra uno... Atención el Orsay... Atención... La tiene De Los Reyes que dispara... Pasó cerquita... No quiso pasar... Un poquito egoísta... Tenía cuatro compañeros... Pero está bien... Buen disparo... Le faltó un poquito más de precisión... Y se metía... En el palo izquierdo... De todas formas... Se fue desviado... Y saque del fondo para... Soberanía... Dos a cero... Gana Canva 4... Estamos... Ya a segundo tiempo... El orasado por el ambiente... Y uno que va a comer mortadela... Cuando el árbitro del partido... Dice que ha terminado el encuentro... Ha ganado Canva 4... B... Dos a cero... Sobre soberanía... B... Los goles de Ojeda... En el primer tiempo... Y de... Retruello... En el segundo... Casi al terminar... Diríamos que a los 18 minutos... Más o menos habrá venido este segundo gol... Y ha terminado el partido... Dos a cero... Canva 4... A B... Partido que lo viviste por el Facebook... De arrolar transmisiones... ¿Ahora? ¿No? ¿Ya terminó? ¿El partido? ¿Terminó el partido? ¿Ha terminado el partido? Acá han cumplido en horario... ¿No? Porque a las 11 arrancó... Cosec... Sí... Y de la 12... ¿Ya? ¿Ha terminado el partido, señores? Le pedimos disculpas... Porque quisimos estar por YouTube... Pero bueno... De todas formas... Silvana acá... Se plantó y puso el Facebook... Para que podamos ver este partido... Gracias a la gente que se ha aprendido... Y ha visto el encuentro que ha ganado... Canva 4... Entonces dos a cero... Sobre soberanía... Aplaude ahí el equipo de Canva 4... B... Se queda con el triunfo... Voy a sacar una foto... Si llego o no llego... Contenta los chicos de Canva 4... Festejando este triunfo... Merecido... Por lo que nos dice nuestra compañera... Y ahora obviamente que la gente de Canva 4... Viene dulce, ¿no? Mañana una final en la primera... Ha ganado a los chicos aquí en Sub-11... Viene con un presente futbolístico... Bastante interesante... Para el equipo de Canva 4... Festeja con su público... Y la gente de soberanía... Dando la charla ahí para... Alivianar un poco el mal momento de la derrota... Que es lo que puede pasar en dos partidas, ¿no? Uno gana, el otro pierde... Lamentablemente así es el fútbol... Que tienen que superar esta situación... Salir con la cabeza alta... Y preparar ya todo para lo que se viene... Porque esto continúa... Esto recién arranca... Para los chicos del Sub-11... Segunda fecha, ¿eh? Un torneo que después... A medida que corran la fecha... Se va a ir definiendo los clasificados... Hay tiempo para recuperar... La situación... En el caso de soberanía... Y para comacuadamente... La alegría de haberse quedado con los tres puntos... Aquí... En la cancha de... Esportivo... Bueno, vamos a ir cerrando entonces... Agradecemos a la gente por haberse enganchado... Disculpa del caso... Porque no pudimos salir en YouTube... Pero... Estuvimos por el Facebook... Le dejamos en la compañía... Obviamente de sus... Cosas que haceres... Nos reencontraremos muy pronto en otra transmisión... Hasta luego... Así...